Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un video que seguro que les va a gustar mucho porque es de mis favoritos y es un haul. Para las que no sepan lo que es un haul, es un video de compras en el que les enseño las cositas que compré en un sitio determinado. En este caso les voy a enseñar lo que compré en Miami, que es no mucho, digamos, pero algo hay. Uno de mis destinos favoritos en todo el mundo es Sephora y para mí Sephora, ¿cómo les puedo explicar? Para mí Sephora es como para un niño ir a Disney, así mismo exactamente, o una tienda de dulces, pues eso para mí es Sephora. Voy a empezar con las cositas que compré ahí y yo aproveché porque ellos venden muchos productos en tamaño travel size, que es más pequeño, un formato más pequeño y también de muestra para que tú puedas probar, es un precio más económico y así no tiene que estar lo que vale el producto, simplemente puedes comprar el tamaño muestra a un precio mucho más reducido y así si te convence, pues lo puedes comprar. Entonces, unas muestras que me encantaron que compré fueron estas de las tintas de Benefit. Estas tintas son para, se pueden usar para los labios y las mejillas y en el caso de esta, que es Sunbeam, que es este de aquí, del centro, este es como un iluminador y esto queda precioso, precioso. Voy a enseñar un poco por encima así como funciona y es, esto tiene un pincelito y simplemente te lo pones ahí unos puntitos y con los dedos, pues lo difuminas y esto lo que te da es un glow súper bonito a lo J-Low en las mejillas que se ve muy natural, muy natural, simplemente le da un aspecto a la piel de súper saludable, también lo puedes poner aquí en el centro de la nariz para hacer como un highlight, se puede usar en diferentes sitios dependiendo de lo grasa que tengas la piel y de lo que quieras brillar. Luego trae estos otros dos, que estos sí son ya colorete y para poner en los labios. Este es el Positint, que es rosadito y este es el Chacha Tint, que es un color coral. El Positint, déjame hacer un swatch aquí, sería este color de aquí, como pueden ver, se ve muy natural y esto cuando te lo pones en la mejilla o en los labios, realmente te da un colorcito súper natural, como muy saludable. Y luego el color coral, lo voy a poner así bien espeso para que se vea, es este de aquí, miren qué belleza. Y luego esto tú lo puedes difuminar y queda bastante natural, bastante bonito. Este es el Chacha, este es el Positint. Yo lo he usado los dos y la verdad es que me quedan súper bonitos. Y luego en los labios te lo pones y te queda como una manchita en los labios, que se ve muy, muy, muy bonita y le puedes poner un glossito por encima y ya queda perfecto. Estos son los Tints de Benefit. Luego también en Sephora compré una muestra o travel size de este primer de Smashbox. Es un primer que es para corregir el color, el tono, para hacerlo más igualado. Y esto sobre todo es muy bueno para las chicas que tienen rojeces o partes de la cara un poco más oscuras porque esto sirve para igualar el tono y hace todo lo que hace un primer, te ayuda a que la base te dure muchísimo más y que los poros se te reduzcan y todo eso. Este lo quería probar hace mucho pero el travel size vale, no sé si 20 y pico dólares, no sé, pondré el precio. Pero este me salió como unos 10 dólares, o sea que está muy bien y la verdad que trae una cantidad que me va a durar bastante. Y luego en Sephora compré también dos de estos pintalabios líquidos que se llaman Cream Lip Stain que son, miren qué belleza de colores. Estos son, este es el número 6 que es este como fucsia eléctrico y luego este es el número 3 que este es un coral súper bonito. Son colores la verdad muy intensos como de verano pero yo como uso colores intensos todo el año me da igual, me fascinan y estos colores son, les voy a enseñar porque estos son hiper, hiper pigmentados y además son de muy larga duración, te lo pones y eso se queda ahí en los labios como una mancha hasta que te lo quitas, que son preciosos. Miren qué belleza, díganme si eso no es lo más bello que han visto. Yo les enseñé ya uno que tengo de estos que es el rojo que voy a ver si lo encuentro. Está aquí y se lo voy a poner aquí al lado del coral. Estos son, yo los quiero todos. La verdad es que me arrepentí de no haber cogido otro. Mi hermana cogió uno marrón que estaba bellísimo. Este es el rojo, este es el coral y este es el rosado. Miren, o sea, una belleza. Totalmente recomendados estos Cream Lip Stains de Sephora. Una maravilla, estoy totalmente enamorada. Y de Sephora ya está, eso es todo. Luego, en la farmacia, que es otro agujero negro en Estados Unidos para mí, yo compré, lo primero que compré fue esta, la Volume Express The Falsies Big Eyes Mascara, que esta es la que trae, por un lado, el aplicador pequeñito para las pestañas de abajo y por un lado el aplicador más grande para las pestañas de arriba. Este producto aquí todavía hasta el domingo no ha llegado, tiene que estar a punto de llegar. Pero me parece fantástico para las chicas, sobre todo si tienes las pestañas de abajo muy pequeñas para aplicártelo. Tienes un dos en uno que es bastante bueno. No lo he probado, cuando lo pruebe pues ya les daré mis impresiones. Así que estén atentas a eso. Y luego compré de Maybelline también, compré otro de los Colors Tattoo, que es este de aquí, en este tono que es Ink Pink. Y este rosadito claro de aquí, que es bellísimo, 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 es como metalizado, es este de aquí, es un rosadito metalizado, que como base para algunas sombras rosadas me va a quedar fenomenal. Y realmente para eso lo compré, porque por sí solo igual puede quedar bonito, pero como base va a quedar muchísimo mejor. Luego de Maybelline también compré dos de los Color Tattoo Pure Pigments, que son pigmentos. Son como estos, pero en vez de ser en crema, son sombras sueltas, que son súper, súper pigmentadas. Compré este que es Improper Copper, es este de aquí, esto viene así, no quiero que se derrame, pero voy a ver si puedo hacerles un swatch. No me queda un sitio en la mano realmente para hacer swatch, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Y luego este de aquí, que es un verde, que se llama Never Fade Jade. Esto lo vamos a abrir aquí, vamos a ver cómo hacemos este swatch, que no se haga mucho desorden. Y están aquí, son estos dos de aquí. Este es Improper Copper, este de aquí, y este es el Never Fade Jade, que es un verde botella bellísimo, que a mí, los verdes, qué les puedo decir, o sea, tengo muchísimas sombras verdes, me encantan. Y estos también duran muchísimo, son de los, también ponen 24 horas, o sea que vamos a ver cómo inventamos un maquillaje con estos para enseñárselos. Luego de sombras también compré esta de, este es un trío de sombras de Wet n' Wild, que aquí en YouTube tiene muchísimos, muchísimos buenos reviews, las sombras de Wet n' Wild. Son súper económicas, porque esto costó 3 dólares, y trae estos tres colores de aquí, que son bellos, 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 bellos. Este color como, tirando a ciruela, como un poco metalizado, luego el del centro es un marrón, y el de arriba es un rosado mate, y son estos tres colores de aquí. Miren qué, qué bonitos. Esa combinación me parece súper bonita, y creo que voy a hacer muy pronto un tutorial usando estos tres colores para enseñarles, porque son súper bonitos. Pero la sensación que da es que las sombras son buenísimas, es muy cremosa la sombra, muy pigmentada, y por 3 dólares, la verdad es que entiendo por qué la gente está loca con esta sombrita, porque hasta yo voy a comprar alguna más, porque la relación calidad-precio es imbatible. Y luego ya compré para los labios tres productos, dos de ellos son los Revlon Super Lustrous Lip Gloss, estos glosses son nuevos, y compré estos dos colores de aquí. El primero que les voy a mostrar es este de aquí, que es un color como melocotón, que se llama Pango Peach, creo que es, 245, y es... A ver, ¿dónde puedo hacer este swatch? Voy a ponerlo de este lado, porque les voy a confundir a muerte con tantos colores. Es este color de aquí, miren qué belleza. Ese color queda tan bonito para el día a día. Simplemente te pones esto, y ya te da un aspecto súper saludable, súper bonito. A mí me encanta el color, no tenía ningún gloss así, melocotón, y este es súper bonito. Y luego tengo este de aquí, que es como un color vino, que la verdad es que me decepcionó un poco el hecho de que es muy claro. Pensaba que iba a ser más pigmentado, más opaco, pero no lo es. Como pueden ver, es este de aquí arriba. Es un gloss bastante claro, y el color este tan bonito, oscuro, realmente me hubiera gustado muchísimo más así. Pero si lo pongo encima de un color oscuro, pues se va a ver bastante bonito también. O sea que no pasa nada, lo usamos igual. Y por último ya tengo este de aquí, que es un Show Off Lip Lacquer de Rimmel London. El concepto de esto es lo mismo que los pintalabios de Sephora, que es como un pintalabio en crema. Lo voy a poner justo al lado de los de Sephora, para que lo vean. Y este es un color melocotón. Es este de aquí, el primero de aquí. Es el mismo concepto, lo que pasa es que esto queda con un poco de brillo. Al contrario de los de Sephora, que se secan totalmente mate, este, este de aquí, queda con un poco de brillo. Y este va a ir fenomenal con este gloss por encima. Creo que quedaría muy bonito. Y es así como creo que lo voy a utilizar. Con este gloss, me parece que estos dos colores hacen una pareja súper bonita. Y la verdad es que el color me encanta. Ya se los enseñaré en algún tutorial. Y qué más, qué más. Bueno, luego tengo una última cosa que no es de maquillaje, es para el cuerpo. Y es esta crema de Jergens, que se llama Natural Glow. Esta crema es para dar un poco de color a la piel. Y yo la compré básicamente. No necesito más color. Pero sí la compré para las piernas. Porque esta versión, viene una versión normal. Y esta, viene esta versión que es reafirmante. Y que reduce la apariencia de la celulitis. Yo no tengo celulitis. Nunca jamás que admitiré que tengo celulitis. Pero por si acaso algún día. No, mentira. Todas tenemos algunos problemitas por ahí y por allá. Entonces, esta crema reduce la apariencia de la celulitis y le da a las piernas un glow muy bonito. Y no es brillosa. Que eso es lo que más me gustó. No es una crema brillosa. No tiene brillitos. No tiene nada. Lo que hace es que con el tiempo, con el uso, te va, se ve transparente. No se ve nada con brillos ni nada. Como la de Sally Hansen que uso normalmente que es para las piernas. Esto es una crema normal que simplemente con el uso, te va dando un colorcito más uniforme a las piernas. Según pone aquí, a partir de una semana, pues ya puedes ver como tu tono es un poquito más oscuro, más bronceado. Entonces, aquí tienes el dibujito, aquí empiezas aquí, entonces luego a partir, esto es después de como cinco días. Y luego esto es después de una semana, tu tono está un poquito más oscuro, llega así. No es que me voy a poner súper negra, pero en las piernas siempre un poco más de bronceado. Nunca viene mal. Y yo creo que ya está. Es todo lo que tengo que enseñarles. Espero que les haya gustado mis compritas, que me dejen comentarios y que me sigan en mis redes sociales. Los links están debajo. Y también pueden darle a me gusta a este video y suscribirse aquí en YouTube si no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video.